Les cuento que la tendencia en las condiciones del tiempo es a mejorar paulatinamente, todavía un poco fresco durante las primeras horas, pero la temperatura irá aumentando y el viento va a soplar desde el sector norte. Cielo parcialmente nublado para Villa de María de Río Seco y en Totoral 11 la mínima, 23 grados la temperatura máxima. En el área de San Francisco 12, 29 la temperatura con cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Córdoba y alrededor es 12 la mínima, 25 el valor de la temperatura máxima. ¿Qué pasa en la zona detrás de tierras? También mejoran las condiciones fresco durante las primeras horas, 12 y 13 la mínima y la máxima va a alcanzar los 25 y los 26 grados para la zona de Villa Dolores. En el sur de la provincia se esperan similares condiciones en cuanto al estado del cielo, pero como mejora un poquito más rápido la temperatura va a ser más alta. En Villa María Belville y Marco Juárez 12 y 11 las mínimas, 26 y 28 las máximas con cielo entre despejado parcialmente nublado. En La Carlota y La Bulalle 10, 26 la temperatura 12, 27 en el extremo sur provincial para Villa Huidobre y Huincarrenanco. Y en Río Tercero y Río Cuarto 12 la mínima también y la máxima alcanzaría los 26 grados. ¿Pero qué va a pasar en los próximos días? Seguirá ascendiendo la temperatura estable sin precipitaciones por lo menos hasta el día jueves entonces. Miércoles 12, 25 cielo parcialmente nublado. Jueves 14, 28 el viernes ascenso en la máxima principalmente 17, 33. Si el fin de semana se espera excelentes condiciones, tiempo estable y más o menos la temperatura se mantendrá con pocos cambios, 14 y 15 las mínimas, 32 y 33 las máximas. Eso es todo, muchas gracias y adelante a ustedes.